La verdad es tiempo y me cumplió un Rolex La plata no es felicidad pero invierto en Forex Me confundo a quien amara, a quien mandarle flores Tener uno, tener más se more Tenemos hielo, no estamos ice Un doctorado, no estamos ni ice Tú es mi grande, es la que hay Lo más que quiero es los saludos de mi madre Tal es que hoy se tique y no se repite Dice que me la dan, al menos nos quiten Oh yeah, todos los autos dicen Oh yeah Desde que tengo a mi familia Que ya me viene más de ida Mis manos rompiendo la liga La meta la tenemos fija Desde que tengo a mi familia Que ya me viene más de ida Mis manos rompiendo la liga La meta la tenemos fija Ya la tenemos fija Hay plan de plata Yo de niveles Como el dicho la verdad lo que más duele Oh no, como va Baby mucho en vida y no hace na' Me dicen la loca por tener mis sueños Por negar que alguien vaya a ser mi dueño Pero que me toca ser ruene a lo mío Déjenme sola si no quieren lío Yo le doy su ticket y no se repiten Dicen que me la dan, al menos nos quiten Oh yeah, no los autoricen Oh yeah, la que tenga mi familia La que tenga mi familia La paso bien Que Dios me dio ya más de ida La paso bien Mis manos rompiendo la liga La paso bien La meta la tenemos fija La que tenga mi familia La paso bien Que Dios me dio ya más de ida La paso bien Mis manos rompiendo la liga La paso bien La meta la tenemos fija La tenemos fija Me toca el sentimiento Eso es lo que siento Esto está en la cima Ya se siente otro viento Tómate el tiempo Y si quieres yo te cuento Cómo es vivir y no morir en el invento Te enseño cómo es cierto Solo a flotar en lo que es 100% cierto Ahora como lo que quiero Mis platas cubiertos Y los míos comen aunque no tengan abiertos El hambre ya está muerto Yo le doy su ticket Y no se repite Dicen que me la dan al menos no quiten Oh yeah Con los autores Oh yeah Yo de que tengo a mi familia Que Dios me dio ya más de ida La paso bien Mis manos rompiendo la liga La meta la tenemos fija Yo de que tengo a mi familia Que Dios me dio ya más de ida La paso bien Mis manos rompiendo la liga La paso bien La neta la tenemos fija 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 La tenemos fija